Para que el trabajador acceda a una vacante laboral, la presentación del certificado de territorialidad es necesario y fue clara la opinión del secretario del interior Luis Manuel Toro ante el viceministro del trabajo Edwin Palma, Ecopetrol, sindicatos y asociaciones para que se dé la modificación del decreto 1158 de 2019 que reglamenta la expedición de dicho documento. ¿Qué queremos hacer? Queremos hoy solicitarle al señor viceministro para que toque las puertas del alto gobierno, específicamente el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minas, para que ese decreto 1158 sea modificado en el sentido de que las personas con solo tener cédula de Barranca Bermeja ya tendrían derecho a que se les apruebe ese certificado. El tiempo para el uso del certificado también fue un tema tratado. Piden revisar el tiempo de validez y proponen aumentarlo. Y otra cosa muy importante es que ese decreto no tenga una vigencia, ese certificado, perdón, no tenga una vigencia de seis meses, sino que tenga una vigencia de un año. Eso nos ayudaría, nos descongestionaría y desde luego allí habría una mayor cobertura para que pudiéramos cada vez decirle menos no a los barranqueños que van en busca de ese certificado y por no cumplir estos requisitos del acuerdo 1158, pues desafortunadamente nos toca negarle la solicitud. El pronunciamiento fue dado a conocer mediante un reconocimiento hecho desde el Consejo Distrital al Viceministro de Trabajo, Edwin Palma.